Muy buenas a todos, hoy os presento Burnnow Crash, el modo de juego que tanta fama le dio a la saga Burnnow. Efectivamente, se trata de aquel modo en el que teníamos que provocar el mayor accidente posible. Y ahora lo tenemos aquí en un minihuego que presenta algunos cambios, como la vista de águila y esas habilidades extra. En fin, el juego no es gran cosa, te diviertes durante un rato, y este juego no es más que otro del que saca unos cuantos trofeos. Bueno amigos, aquí me despido, os dejo con el resto de gameplay, no olvidéis votar y comentar, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Nosotras están en el canal! ¡Gracias por ver el nuevo día! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Muchas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Yeah!